La candidata panista para la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, desayunó con empresarios de la construcción de la vivienda, quienes pidieron a la candidata oportunidad de inversión a empresas michoacanas. Durante la reunión, el equipo de redes sociales informó que los desarrolladores de vivienda solicitan flexibilidad para la regulación de la construcción. En otro mensaje, citaron la preocupación de los desarrolladores michoacanos, quienes han visto mermadas sus ganancias ante la inversión de otros estados. Comunicaron la urgencia de descentralizar el desarrollo humano de las grandes ciudades y llevarlo a las pequeñas y medianas localidades para reactivar la economía estatal. Se comprometió con los integrantes de la Cámara Nacional de la Vivienda a flexibilizar las reglas para la construcción, ya que la burocracia alarga los tiempos y, por ende, eleva los costos de construcción. Con información de Carlayala, Voz María Selvarela.